Arriba Cuarta i Queda i Queda 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 Juicione Queda No Todos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la mano se arriba, eh, y la mano se arriba, eh. ¡Ey! Los brazos salidos, ¡Ey! ¡Ey! ¡Los manos salidos, ¡Ey! ¡Ey! ¡Cámoslo dice! ¡Y conseguidas para el lío! ¡Ey, ey, ey! ¡Ventecita, ventecita, ventecita! ¡Ventecita, ventecita! ¡Ventecita, ventecita, ventecita, ventecita! ¡Ventecita! ¡Es excelente detergente! ¡Ay, rico rico, 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 jo! ¡Mueve veloquio! Mueve lo que tienes Mueve todo lo que tienes Mueve, los nubes, los nubes, los nubes Muy bien, papá, mueve, papá, vaya Se va a ver el cast número 1, vamos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pita, pita, pita! ¡Muy bien, se ve ahí! ¡Piden, piden, les piden! ¡Piden, piden, piden! ¡Piden, piden, piden! ¡Piden, piden, piden! ¡Piden, piden, piden! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Cojúle peor, mi amores! ¡Una vez más! ¡Muy bien, mamita, yo me voy! Sin saber a dónde ir Toda la pulpa le tienes tú Ya no soporto más ¿Cómo dicen? Con la mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la vida me gastas mal Y ya no soporto más ¿Cómo dicen? Aquí eres tú, aquí eres tú Toda la vida me gastas mal Aquí eres tú, aquí eres tú Y yo no soporto más ¿Otra vez? ¡Otra vez! Aquí eres tú, aquí eres tú Toda la vida me tratas más Aquí eres tú, aquí eres tú Yo no soporto más Hoy en la noche Dime Julia Mañana me voy ¿Por qué? Porque toda la vida me tratas más Es así Y me baila con el artista Y me baila con el artista ¿Por qué va a ir? ¿Por qué? Y si todo con el pintadero ¿Por qué será? Porque somos Y la vuelta arriba Y nos abraza Arriba Y la vuelta arriba Y nos abraza arriba Eso sí Ey, ey, eso Ey, ey, eso sí Vistas, vistas, vistas Y mi amor Y mi amor es Eso sí Y mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la vida me tratas más Yo no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas más Así eres tú Así eres tú Yo no soporto más Así eres tú ¡Aquí eres tú! Toda la vida te deseas fumar ¡Aquí eres tú! ¡Aquí eres tú! ¡Y eres tú! ¡Y eres tú! ¡Y eres tú! Con mucho cariño para nuestra amiga camarógrafa ¡Y ahí ya no! ¡Esa! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Así! ¡Y arriba las chelitas! ¡Arriba las gelosas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cómo dice! ¡Vamos, Julia! ¡Lucía! ¡Y siempre me haces llorar! ¡Siempre me haces sufrir! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Solítame te quedará! ¡Solítame cuando me vaya! ¡Solítame te quedará! ¡Esto sí! ¡Y siempre me haces llorar! ¡Siempre me haces sufrir! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Solítame te quedará! ¡Vamos, Julia! ¡Solítame te quedará! ¡Hazla cuando me vaya! ¡Solítame te quedará! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Sic! ¡Solítame! ¡No te quedará! ¡Solítame te quedará! ¡Eso fue! ¡Sí, sí! Ahí están las bolteritas, vamos a la chica de atrás. ¡Ok! ¡La mano hacia arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Vamos, Julia! ¡Y dónde están las bolteritas? ¡Dónde! ¡Colteras! ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Y dónde están las bolteritas? ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Los bolteros saldrían! 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 ¡Eso! 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 ¡Una bolterita! 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 Así y así, así y así, eso, lo que hablamos es de nuestro profesor, y la pones, y la banderón, juntas, bailando, gozando, eso, bailando, gozando, eso, el grupo gozando, eso, allá estoy, el grupo de muestre, el patrón, Freddy Guayba, y aquí está, Freddy Guayba, y el patrón de las armas, Freddy Guayba, que es, para donde está José, y las manos arriba, las manos arriba, la mano arriba, y las manos arriba, una juecesita, y otra juecesita, una juecesita, y otra juecesita, mi amor. ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Jolte, San José! ¡Con mucho marido a por ustedes! ¡Arriba, San Sufrés! ¡Vamos, Jolte! 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 ¡Que la gente es más alegre de San José! ¡Eso! ¿Por qué será por qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Julia Caterón y Lidia Torres! ¡Julia Caterón y Lidia Torres! ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! y vamos a arrojar vamos Julián a ver vamos a ver la cabeza la guía arriba así, así, así en este pesito te puedes comer más vamos a ver vamos a ver muérense muérense a ver vamos a ver a ver a ver ya no puedo ya no puedo y no me estoy la gente va a ser bailando, bailando vamos a ver muérense, muérense, muérense así, así baila, baila puja, puja vamos Julián es el fin de día está ganando las mujeres muérense, 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 arriba, arriba, arriba y donde están los colores 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 cantando 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 ¡Qué bonito! eso ¡eh! 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 ¡ay! ¡ay! sigue, sigue, sigue sigue bailando sigue, lejos pero mutu cuja martín no lejos ... odar sentimental ¡Vamos, señores! ¡Mira la mano, señores! ¡Ahí están las cinco jardinas en el barrio! ¡Hoy ya tengo que ir con nosotros! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡En mi espacio para que me pusiste ir! ¡En mi espacio para que me pusiste ir! ¡Es que en la espacio para que me pusiste ir! ¡Ey, ey, ey! Me ayúmenos los decílos de los caminos Cualicé que aquí Me cuesto de los caminos Cualicé que aquí Me cuento de los caminos ¡Venga, pues ahí vamos! ¡Venga, pues! Y como podrás dejarme a mi lado ¡No quiero abrir así! ¡Ey, ey, ey! Yo no sé si no me perderlo como así ¡Eso sí! Yo no me voy así y no me arrepentí ¡Eso sí! ¡Venga, pues! Yo no sé si no me perderlo como así ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Arriba, San José! ¡Arriba, arriba, amor! ¡Vamos, Lucía! ¡Con cariño! ¡Bailamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Ey, Ey, Ey! ¡Y todos arriba! ¡Eso, sí! ¡Pá bailar! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Eso! ¡Vice! Porque esa piedra de su aloza no se va a ir a traicionar Porque esa piedra de su aloza no se va a ir a traicionar Eso sí, para ti, José ¡Arriba, arriba, San José! ¡Arriba, San José! ¡Guayabanda! ¡Arriba, Marayamba! ¡Viva! ¡Ahí salemos! ¡Quiches! ¡Muy bien, Perro! ¡Legamos con vernos! ¡Muy bien, Marayamba! ¡Muy bien, Marayamba! ¡Muy bien, Marayamba! ¡Y aquí es como se ve! ¡Muy bien, Marayamba! ¡Y aquí es como se ve! ¡Eso sí, para ti! ¡Ay si, para ti no lo dice, amor, esto será mi unión y por tú! ¡Eso! ¡Como dice! ¡Ay si, para ti no lo dice, amor, esto será mi unión y por tú! ¡Eso! ¡Como dice! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Felicina la calada! ¡Felicina el sabor! ¿Cómo vean la cabeza? ¡A ver, vamos, mis amores! ¡A ver cómo vean! ¿Cómo vean? ¿Cómo vean la cabeza? ¡Demuestran aquí donde se pierdan San José! ¡A ver! ¡Tiene nuevo! ¡Tiene nuevo! ¡Tiene nuevo! ¡Tiene nuevo! ¡Tiene nuevo! ¡A ver! ¡Me encanta losoko! Se fiel de te voy a seguir muy biente! ¡Dumbrezosa! 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 ¡Si! ¡Tiene el sabor! ¡Ho&Hel! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡Y ahora, mis amores! ¡Arriba, chicas, solteras! ¡Solteras, con el amores! ¡Dónde están las piernas arriba, los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Dale de cariño, me lloró, te vi pasar! ¡Con quién, con quién! ¡Y si yo lo matara, tú vas a sopecir! ¡Allá! ¡Ale! ¡Así! ¡Tengo vuelta, en su casa, pude congelar! ¡Ey, ey, ey! ¡Que tú me enrollamos en la casa! ¡Escucha, escucha, mi amor! ¡Y si! ¡Dale de cariño, me lloró! ¡Eso! 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 y y y y Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ej ese jaj español put водez pa tego вспïnje Hej ese jar them babes para mi'll Hej ese jar them homeralli Do cesnikan Me estoy cayendo y fue de mí, lo que tú corrisas me debo pasar Me pasan o me la travesamos, yo me la prensa, tú te doy hermosa ¡Eso es, vos! ¡Y tú no te bailas! ¡Tú no te gozas! ¡Tú no te gozas, tú no te bailas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy con chelita, con chelita, qué rico! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Dale! 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 ¡O guiditos, guiditos, guiditos! ¡Cómelo, doblaendas! ¡Cómelo, bailة! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso se puede Cityrosito metros! No pasa nada, no pasa nada, los varones salgan, hey, hey, es así, es así, es así, saltante, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, así se puede dejar de aquí, para de mujeres. Es así, saltante, hey, saltante, hey, saltante, hey. mohace! 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 that's right, that's right! that's right! world heard false? ¡Aquí! 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 ¡Aa...muy! ¡Guapo, mi joven! ¡Aquí, papita! ¡Como no vueles! ¡Aquí, papita! ¡Aquí! ¡Abaja, abajo, abajo! ¡Abaja, abajo, abajo! ¡Abaja, abajo, 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 abajo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué es eso! ¡Aquí! ¡Vuelta por los barones! ¡No! ¿Y los camarones? ¿Cómo están los camarones? Ay, ay, ay. ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cajas? Uno, tres, tres, cinco, mamás. Acá cerquita, acá cerquita está la cerveza, acá no está acostadita nada más. ¡Y arriba los que nos ven! ¡Y arriba, sin goce! 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 ¡Y arriba, sin goce!